¡Mujer! ¡Mujer! Más que el final Ahí va a bajar ¿Vamos? Lo va a bajar No hay que bajar No hay que bajar Lo vamos a bajar Lo vamos ¡Bien! ¡Buen! 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 ¿Tiene un lado ¿Tiene otro lado? ¿No? ¿Tiene un lado y dale? ¡Buen! ¿Tiene otro lado? Bend 60 ¿Vas? ¡Buen! ¿Aquí tapas? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!